Bienvenidos a NecoCacNic. Hoy vamos a hablar de un tema importante que afecta a nuestros queridos amigos felinos, la leucemia felina. Es crucial conocer la verdad detrás de esta enfermedad para proteger a nuestros peludos compañeros. Así que empecemos. ¿Qué es la leucemia felina? La leucemia felina es una enfermedad viral que afecta a los gatos. Es causada por un virus que puede debilitar el sistema inmunológico de nuestro menino y en algunos casos puede llevar a complicaciones graves. Síntomas. La infección persistente por el virus de la leucemia puede propiciar la aparición de un gran número de enfermedades y alteraciones crónicas. Las más habituales son las siguientes. Pérdida de apetito, adelgazamiento paulatino, deterioro del pelaje, inflamación de los ganglios linfáticos, lenta recuperación de enfermedades corrientes, anemia. Se presenta en torno al 25% de los casos y se manifiesta, entre otros, por palidez de las encías y otras mucosas. Infecciones de la piel o de las vidas respiratorias superiores y signos gastrointestinales. En algunos casos, el cáncer afecta en torno al 15% de los gatos requeridos y puede ser de los siguientes tipos. Leucemia en médula ósea, cáncer, linfosarcoma, es uno o más de los órganos siguientes. Ganglios linfáticos, timo, riñones, intestino, hígado, ojos o nariz. ¿Cómo se transmite? La leucemia felina se puede transmitir a través del contacto directo entre gatos, como lamidas, mordeduras y compartir platos de comida y agua. También puede propagarse de madre a hijo durante la gestación o la latancia. Es fundamental comprender cómo se transmite para prevenir su propagación. Mitos comunes sobre la leucemia felina. Existen muchos mitos sobre la leucemia felina que han llevado a malentendidos entre los dueños de gatos. Vamos a desmentir algunos de ellos. Primero, los gatos con leucemia deben ser sacrificados. No siempre es necesario, ya que algunos gatos pueden llevar una vida feliz y saludable con cuidados adecuados. Segundo, la leucemia felina se contagia a los humanos. Falso, este virus solo afecta a los gatos y no es transmisible a los humanos. Número 3. Los gatos con leucemia siempre están enfermos. Algunos gatos pueden mostrar síntomas, pero otros pueden ser portadores asintomáticos. Prevención y detección temprana. La prevención es clave. Consulta a tu veterinario para conocer las opciones de vacunación disponibles para proteger a tu gato de la leucemia felina. Además, es esencial realizar pruebas de detección regularmente, especialmente si tu gato tiene acceso al exterior o convive con otros felinos. La presencia del virus en el torrente sanguíneo puede confirmarse con pruebas de laboratorio. El veterinario realiza habitualmente una prueba elisa en el laboratorio de la clínica. A veces se necesitan otros análisis de sangre para confirmar el diagnóstico y completar el cuadro clínico, como las pruebas PCR. Tratamiento. No existe ningún medicamento que pueda eliminar el virus de la leucemia felina o que pueda curar las enfermedades que provocan. De hecho, únicamente puede aplicarse un tratamiento de soporte. A pesar de ello, ese tratamiento puede hacer que el gato mantenga una calidad de vida aceptable durante muchos meses o años. Tratamiento soporte. A menudo se precisan largos ciclos de antibióticos para erradicar las infecciones oportunistas. Es conveniente evitar cualquier fuente de estrés, como el que el animal sufre cuando se introducen cambios en su rutina o en su lugar de residencia habitual. Evitar el contacto con fuentes potenciales de otras enfermedades contagiosas, como gatos sin vacunar y no permitir que pase por el exterior. Detectar y tratar con rápido los problemas de salud, incluso los leves. Cuidados y apoyos para gatos con leucemia. Si tu gato ha sido diagnosticado con leucemia, bríndale un ambiente seguro y cómodo en casa. Mantén sus vacunas actualizadas y visita al veterinario periódicamente para monitorizar su salud. Una dieta equilibrada y mucho amor pueden también contribuir a mejorar su calidad de vida. La leucemia felina es una enfermedad seria, pero con el conocimiento adecuado y el apoyo adecuado, nuestros gatos pueden llevar una vida plena y feliz. Recuerda que cada gato es único y si te enfrentas a esta situación, no dudes en consultar con un veterinario para recibir la mejor atención posible. Gracias por acompañarnos en este video, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Déjenos sus comentarios contándonos sus experiencias con gatos. Nos vemos en el próximo video.